Hola a todos, soy Henry, bienvenido nuevamente a mi canal. Bien, me he decidido hacer este vídeo porque hay una confusión terrible sobre todo lo que rodea la legislación de pesca marítima recreativa, que por otra parte, no lo terminan de aclarar ni los propios organismos gubernamentales. Os voy a contar una historia para que veáis lo fácil que es meter la pata y ganarte una multa por desconocimiento. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Pero antes os voy a contar cuáles son los permisos y licencias que tienes que tener para desarrollar la pesca marítima desde embarcación. Actualmente la legislación que regula la pesca marítima en aguas exteriores es el Real Decreto 347 barra de 2011. Primero, todos los tripulantes de la embarcación tienen que estar en posesión de la licencia de pesca desde tierra o superficie. Es pedida por cada comunidad autónoma. Existen acuerdos de colaboración entre todas las comunidades autónomas para el reconocimiento de dichas licencias. Pero este es otro tema que me ha llevado una laboriosa investigación. Luego te cuento lo que me han contado de los distintos organismos autónomos. Y ojo, que hay comunidades como Andalucía que también te piden una licencia de pesca de embarcación en aguas interiores. No sé si, aparte de Andalucía, hay alguna otra comunidad. Dos, para poder practicar la pesca marítima de recreo desde embarcación en aguas exteriores, se deberá estar en posesión de la licencia de actividad. Es pedida por el órgano competente de cada comunidad autónoma. Este sería el documento a rellenar por cada embarcación en el País Vasco. Tres, para la captura o tenencia a bordo de especies sometidas a medidas de protección diferenciada, enumeradas en el anexo 2, hará falta una autorización específica para cada embarcación. Además, si pescamos o no, debemos hacer una declaración de capturas y sueltas de estas especies contenidas en el anexo 2 y enviarlas al organismo pertinente. Os voy a dejar en la descripción todos estos links que os van a ser muy útiles, tanto páginas web, como boletines oficiales, como impresos de permisos, como dónde solicitarlos y si tenéis cualquier duda, no dudéis en ponerlos en contacto conmigo que trataré de solucionarlo. Bien, estos son los tres requisitos que hoy en día son necesarios para poder desarrollar nuestra actividad. Pero como sabéis, ahora mismo hay sobre la mesa un proyecto de real decreto que pretende endurecer severamente la legislación que regula la pesca recreativa marítima. Y he sido muy suave, porque realmente lo que parece que pretenden es quitarnos del medio. Parece que le molestamos a alguien. En el caso de la pesca en kayak, que ya estamos en un limbo legal, pretenden prohibirnos la pesca en aguas exteriores. Antes eran dos millas desde el puerto o abrigo. Hay sitios que directamente no hay aguas interiores, con lo cual a estos señores se les prohibiría la pesca en kayak. Y estoy convencido que esto es un primer paso para prohibir la tan dañina pesca en kayak. Y no me voy a extender porque realmente estoy muy quemado con este tema. Bien, y ahora os voy a contar lo que nos pasó. En el año 2013 salimos a Porbonitos y dimos con el primer y único marlin que hemos pescado desde el barco de un amigo. Manolo, ¿cuánto es la medida mínima del pez de espada? Está pito, está pito. Pon una aquí, tío. Hay que le mueva. ¿Cuánto es la longitud? No sé, sí, parece grande, pero... No me acuerdo cuánto es la medida. ¿Cuánto es la longitud? Bueno. Ah, es la espada. ¿Cuál es pinto, no? Muy grande, muy grande. Es enorme, ¿eh? Como comprenderéis, fueron momentos de gran excitación. Nuestro primer marlin. Pero lo primero que quisimos saber era si se podía pescar marlin y su talla mínima. Una vez que el marlin estaba ya en la embarcación, cómo no, Marcy volvió a hacer de las suyas. Y una patrullera de inspección pesquera, en combinación con aduanas, no se interceptó en alta mar. Nosotros lo primero que hicimos fue mostrarles nuestro trofeo. Pero, vamos, más ingenuos, imposible. Bueno, pues empezaron a pedir, evidentemente, la licencia de pesca recreativa de superficie de cada uno de los tripulantes del barco. La licencia de pesca de lo que sería la embarcación y nos pidió el permiso o la autorización para la pesca de especies sometidas a protección diferenciada. Fue cuando nuestras miradas se cruzaron y preguntamos al unísono, ¿y qué es eso? Ah, no lo tenéis, dijo el de inspección pesquera. Pues, os hace falta para pescar marlin y os voy a tener que denunciar. Al final, se apegaron un poco de nosotros y nos pusieron la multa mínima, es decir, 600 euros, ya que aceptaron como prueba el vídeo en el que se veía que nosotros estábamos viendo la medida mínima, si se podía pescar o no, y tal. Y se dieron cuenta de que no queríamos infringir la ley. Pues era esto, vieron a cuatro o cinco pardillos en sus primeras incursiones en la pesca de embarcación que no tenían ni idea. Y ahora lo que os he comentado antes. ¿Valen las licencias de pesca expedidas por una comunidad para pescar en otra comunidad? Bueno, lo primero que se me ocurrió para aclarar esta duda fue ponerme en contacto con el máximo organismo gubernamental, en este caso, el MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Dirección General de Pesca. Y le trasladé mi duda, simplemente, pues, lo que les comenté es si mi licencia de pesca expedida en el País Vasco vale para pescar en otras comunidades. Habiendo comunidades como Andalucía que además te piden una licencia específica para la pesca desde embarcación. Bueno, lo que me vinieron a contestar que hay un acuerdo de colaboración entre las distintas comunidades autónomas pero que tienen la potestad de aceptarla o no aceptarla. Es decir, que para saber si una comunidad autónoma distinta a la que te ha sacado tu licencia reconoce tu licencia te tienes que poner en contacto con ellos previamente y hacerles la pregunta. Con lo cual, mi siguiente paso fue ponerme en contacto con la Junta de Andalucía para trasladarle la misma pregunta. Bueno, y desde la Junta de Andalucía lo que me vinieron a decir es que sí, ellos reconocen la licencia de pesca recreativa desde tierra y la tipo 1 y la tipo 2 que es de embarcación. Pero no obstante, también me recalcan que esta respuesta no puede ser como quien dice no puede ser usada como prueba en un juicio. Para entendernos, ellos me responden pero me dicen que se lavan las manos y en algún momento no es así. Esto se va a hacer un poncio pilatos en tu arregla. Bueno, acto seguido lo que he decidido es también ponerme en contacto con la comunidad autónoma donde tengo yo sacada la licencia de pesca recreativa que es el País Vasco. Donde me contestan que ellos sí reconocen las licencias de pesca. O sea, ellos directamente me dicen que no hay ningún problema. Que si yo tengo la licencia de pesca recreativa sacada en otra comunidad ellos sí la reconocen. Conclusión. Pues mira, si tienes pensado pescar en una comunidad autónoma distinta a la que te ha sacado tu permiso de pesca lo más conveniente es que te pongas en contacto con ellos y preguntarles si reconocen o no las licencias de otras comunidades. En el caso del País Vasco no hay ninguna duda me han respondido que sí. En el caso de Andalucía también me han respondido que sí las reconocen pero se han lavado claramente las manos. Bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Si puedo conseguir que alguno de mis suscriptores no le pongan una multa me voy a ver encantadísimo de la vida. Si os ha gustado este vídeo que sé que es un poco es un contenido un poco espeso pero muy útil no dudéis en dejar un like dejar un comentario suscribiros si no lo habéis hecho porque esto es lo que me da ánimos para seguir con esta serie de contenido. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.